¿Qué tal amigos? Que tengan ustedes un muy buen día viernes. Bueno, hoy vamos a compartir un espacio de todo aquello que tenga que ver con la evolución o qué es lo que fue pasando como última noticia durante este mes de junio. Primero, y hablando un poco con el licenciado Carlos Ojearo, que estuvo en contacto conmigo y con un grupo de estudios que trabajamos en combinación con él, nos contaba de cómo está la situación económica de Argentina, respecto de los vencimientos de deuda, respecto de los nuevos bonos, respecto también de la rentabilidad de todas y cada una de las inversiones financieras. En primera instancia, el gobierno argentino oficializó realmente el pago del vencimiento de junio al FMI con la novedad de que no se utilizaron dólares, sino que van a pagar en yuanes. Y esto es una novedad porque realmente siempre se pagaron con dinero dólar porque es una deuda que tenemos contraída en esa moneda. El objetivo del organismo internacional es que de acá en adelante todos los fondos comprometidos por la Argentina, que son 10.600 millones de dólares, surjan como consecuencia de una mayor capacidad productiva que tiene desarrollar la Argentina. Y la intención clara que tiene el gobierno es de poder fortalecer las reservas del Banco Central y la República Argentina. Y esto con la finalidad de mantener cierta calma en los mercados, que ante los distintos vencimientos que se pueden producir en los mercados, evidentemente estamos en presencia de situaciones bastante complicadas, sobre todo por la imagen de Argentina con el resto de los países que tienen intención de invertir en ella. Bueno, ahora, ¿qué es lo que está haciendo falta para cerrar realmente este ansiado acuerdo con el FMI? Uno de los puntos principales justamente de la discusión que se está manteniendo es la redacción de un informe respecto de todo lo que tenga que ver con política cambiaria. Y este no es un tema menor. Desde las fuentes oficiales del FMI se está pidiendo una devaluación del 30% para la Argentina. Realmente una devaluación del 30% tendría un impacto dentro de la economía nacional. Pero una de las bases en las que se sentaría el acuerdo con el fondo es que esa devaluación tiene que ser no una promesa, sino un hecho. Por supuesto que los funcionarios nacionales, muchos de ellos, no están de acuerdo y van a intentar convencer a todos los técnicos del organismo que ante un momento tan particular de la Argentina, muy próximo a las elecciones, proceder a una devaluación del 30% sería contraproducente desde el punto de vista político. Entonces, lo que van a estar proponiendo es una desaceleración de la inflación en torno al 6,5-7% mensual y hacer una devaluación progresiva que no tenga tanto impacto dentro de la economía. Sin lugar a dudas, el fondo es muy estricto respecto a esta devaluación del 30% que está exigiendo a la Argentina, no se lo está pidiendo como favor, sino se lo está dando como normativa y como exigencia. Respecto de los rendimientos financieros, ¿qué es lo que rindió mucho en este mes de junio? ¿Qué pasó? Y parece mentira. Los bonos globales, 2029. El bono global, 2030. ¿Y esos bonos saben de quiénes son? Argentinos. Quiere decir que si bien la situación es muy caótica por dentro, hay alguien en el mundo que está mirando a la Argentina y dice, a ver, ¿qué son estos bonos argentinos? Los bonos del 2030, del 2029. Este país realmente que está tan mal, ¿tiene alguna posibilidad de crecimiento? Yo les digo que cuando los bonos son mirados con estas perspectivas y que tuvieron una rentabilidad del 25,3% en dólares en el año, realmente es como que llama la atención todo esto que pasa a la Argentina. Yo pienso que, no es mi especialidad, pero quienes son analistas de mercado deben decir, escúchame, estamos al borde de un país fundido, el fondo me pide una devaluación del 30% y por otro lado los bonos argentinos están rindiendo entre el 25, 30%, subió el MERVAL en pesos, el 8,1% la rentabilidad de los plazos fijos, el dólar mayorista 7,2% y fíjense qué contradicción, el dólar BRU se incrementó el 0,8% nada más. Es como que si ponemos todas esas variables dentro de una cóctelera y tratamos de mezclar, no sabemos bien qué es lo que está pasando en la Argentina. Pero sí hay un indicio y hay una situación muy clara. Los bonos argentinos dieron una rentabilidad increíble y empezaron a repuntar poco a poco dentro de los mercados internacionales. Y esto es una señal. ¿Qué va a pasar con los mercados agropecuarios? Que es quizás uno de los aspectos que más nos interesa. Realmente todavía no tenemos un claro conocimiento de lo que va a decir el USDA respecto a este segundo trimestre del año. Estamos esperando el informe. Pero está proyectándose una superficie que abarcaría una siembra de soja de cerca de 33,79 millones de hectáreas, que es una cantidad que significa un 4,6% menos de lo que tenía en el año pasado. Estados Unidos va a sembrar menos cantidad de soja que el año pasado. Y este dato no es un dato menor, es un dato para estar observando. Y ustedes pueden decir, pero que son 4,76 para el volumen de la operación de soja, se pasaría de 35,50 millones de hectáreas que se sembraron el año pasado a 33,70 millones de hectáreas. Es un montón menos y es un montón menos la producción. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que va a faltar soja en el mundo? No, no quiere decir que va a faltar soja en el mundo. En el mundo no va a faltar soja. Pero ¿por qué Estados Unidos está tomando esa decisión? Y uno de los motivos es por la situación inflacionaria que también tiene Estados Unidos, que por supuesto no da que ver con la Argentina, pero el hecho de que haya otro tipo de rendimientos, las inversiones que se pueden realizar en este país van a ser totalmente distintas respecto de los mercados agropecuarios. Tienen problemas climáticos, también tiene problemas climáticos Estados Unidos. No es solamente Argentina la que tuvo problemas climáticos y que ya se están empezando a sentir las primeras cuestiones que tienen que ver con la emergencia agropecuaria que tuvo Argentina. La verdad que respecto del maíz no va a haber ningún tipo de sorpresa, respecto del trigo tampoco va a haber ninguna sorpresa. Lo que sí podemos decir es que muchos productores nacionales que intentaron sembrar trigo han desistido de su proyecto de trigo, pasando a ser una soja de primera y un maíz. ¿Y por qué han desistido de sus proyecciones de a lo mejor realizar un cultivo de trigo? Primero porque no estaban dadas las condiciones climáticas y segundo porque hay muchos productores que se vieron muy comprometidos con esta emergencia agropecuaria, con esta fuerte sequía y realmente tienen mucho temor, como queda el mercado, de tener una pérdida a continuación de ello. Motivo por el cual se puede decir que, dada la situación que están viviendo los productores y pensemos que es la peor cosecha de los últimos 20 años para la Argentina. Y esto representa realmente que vamos a tener mucha menos soja para comercializar en los mercados internacionales. Esto va a traer un problema serio, no solo para los productores, sino para el país porque no van a entrar las divisas que se tenían esperado y realmente la situación va a ser bastante complicada. Motivo por el cual vamos a estar en presencia de una menor cantidad de soja y una menor cantidad de hectáreas de trigo sembrados como consecuencia y como impacto de esta seguidilla, de esta situación anormal, si Dios quiere, que se produce en nuestro país. Sin lugar a dudas, el año que viene estaremos en presencia de otra situación, de otro momento de la Argentina y también de mejores cosechas y mejores rindes para el sector agropecuario, que son para la zona nuestra un eje movilizador de la economía regional. Realmente hay que tener en cuenta que esta situación, que parecía que no era tan grave, se termina agravando prácticamente en el último mes antes de la cosecha y hoy ya se está empezando a ver las dificultades financieras por las cuales están atravesando los productores. Teóricamente habría un conjunto de medidas que el gobierno tomaría para dar asistencia a los productores agropecuarios, pero con condiciones que no tengan en determinado momento hasta el 5% de soja guardado y muchos productores nos plantean pero yo esa soja la tengo guardada porque tengo que enfrentar o tengo que hacer frente a contratos de arrendamiento con productores y demás y realmente no me puedo desprender de ella. Bueno, en ese caso las tasas son totalmente distintas y varían considerablemente de tener soja a no tener soja. Motivo por el cual esta gran crisis dentro del mercado agropecuario que se produce como consecuencia de una gran sequía no está todavía demasiado definida de cómo van a operar los sistemas financieros respecto de los productores agropecuarios o si hay una definición, no es la definición adecuada para la situación de crisis. La semana pasada, el día viernes, asistí a una reunión con la CEPIME y con el Ministerio de manera tal de la Nación y dentro de esa reunión con el Ministerio nos mencionan un conjunto de medidas y de políticas para el financiamiento de la pequeña y mediana empresa y dentro de esas políticas de financiamiento existe una masa muy grande de financiamiento para todo lo que tenga que ver de la economía, el conocimiento. Pero cuando le hago la pregunta directamente de si hay algo previsto para los productores agropecuarios la respuesta fue que no hay nada previsto y que si había productores que estaban en emergencia no era la CEPIME la encargada de dar alguna fuente de financiamiento motivo por el cual la verdad que se me cortaron un poco las alas porque yo pensaba realmente que iban a venir con una buena noticia para los productores y sobre todo de cara a la nueva campaña. Bueno amigos, dicho todo esto y en tiempo récord quiero desearles que tengan un excelente fin de semana un feliz día de la patria un feliz día de la independencia a defender nuestros colores celeste y blanco y que tengamos la oportunidad de ser independientes pero de ser independientes de quienes de aquellos que realmente al país le hace mal no hay solamente que independizarse de fuentes de endeudamiento hay que independizarse de fuentes de endeudamiento hay que independizarse de políticos que no sirvan a los intereses del Estado hay que independizarse de todo aquello que sea nocivo para este país que tiene un gran potencial y que muchas veces no está correctamente encauzado su orden hacia una Argentina de progreso como es la que todos queremos, deseamos sobre todo para nuestros hijos, para nuestros nietos para que se queden en este país y estén orgullosos del país que tienen tengan un feliz día de la patria feliz día de la independencia viva Argentina y todos juntos a depositar nuestro grano de arena para poder hacer de este el gran país que nos merecemos felicidades nos reencontramos Dios mediante dentro de 15 días